Hoy vamos a aprender cómo viven los migrantes aquí en Barcelona, España. Cómo serán las viviendas, hospitales y escuelas. Cómo será la vida de los emprendedores. Y cuánto cuesta vivir en esa ciudad para un migrante hondureño. Vamos a averiguarlo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Encantado. Gracias. Mucho guía. Ok, a la cocina va. Wow, ¿qué es lo que tenemos aquí preparado? Bueno, estamos preparando lo que son tabletas de coco. Tabletas de coco. Sí, porque mañana vamos a ir a vender. También sopa de coco. Eso sí, es potencia. Es una comida típica de los otros localistas. ¿Y de qué parte de Honduras son ustedes? Somos de Río Esteban, Balfate, Colón. Allá donde creció Rommel Kioto, el jugador de fútbol. Y su hermano también dice que es jugador. Sí, se llama Machuca Ramírez y es un jugador buenísimo. Un saludo a Machuca. Saludos, hermano. Las personas que no saben qué es una tableta de coco, ¿Cómo se hace? ¿Y de qué es hecho? Hecha de coco con panela y jengibre. Sí. En serio, wow. Voy a hacer una muestra de cómo lo hacemos. Primero. Todo a mano va. Sí, todo a mano, lo rayamos, y una vez que esté rayado, lo que hacemos lo vamos colocando. Uy, le vamos dando vuelta y le colocamos lo que es el jengibre para que tenga ese toquecito bastante rico y pueda tener también bastante duración. La tableta de coco es de la cultura garífuna. Sí. Las personas que tal vez no saben quiénes son los garífunas. Cuenta la historia que de África iba un barco y llegaron a la isla de San Vicente. Iban a ser esclavizados. Sí, iban a ser esclavizados, pero bueno, al final pelearon la guerra contra los británicos, ya que ganaron la guerra, se fueron para Honduras, y fue ahí como se formó la primera comunidad garífuna, que hoy se llama pues punta gorda. Somos muy alegres, muy carismáticos, muy divertidos. Y la mejor comida. Exactamente. Mi madre ella desde pequeña vendía lo que es pan de coco, que ella vendía desde que costaba veinte centavos. Veinte centavos. Porque su madre lo hacía y después lo hacía ella, ahora lo hace. Y ahora cobran euros. Sí. De veinte centavos de las lempiras a euros ahora se ha subido entonces el nivel ya. Sí, 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 bastante. Johnny, podemos ver la habitación. Sí, claro, claro, pueden pasar. Esta es nuestra habitación, pues estamos un poco cómodos. ¿Cuántos años llevan en España? Yo tengo cuatro, pero con mi esposa tenemos un año de estar viviendo juntos y nos la pasamos muy difícil por el tema de mudanza, pero con la ayuda de Dios, pues todo es posible. Se ve que sí, mira. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amen. Estoy viendo que hay muchas maletas. Sí. Acaso que tiene que de mudar de un lugar a otro. Es necesario porque tenemos nuestra familia, tenemos nuestros dos niños. A veces cuando toca moverlos, llevarlos a donde algunos primos, ellos tienen que llevar todos sus sus objetos personales. Johnny, ¿quién vive aquí? Esta es la habitación de nuestros niños. Vivimos un poco apretado porque aquí estamos en España y aquí no podemos pretender grandes lujos. Tienes que vivir y ajustarte para poder ayudar a las personas y a los parientes que tenemos en nuestro país. Sí. ¿Cuánto cuesta rentar un lugar como esto aquí en la ciudad? Con el gasto de luz, agua, internet, venimos pagando aproximadamente mil mil doscientos con todo incluido. Muchas personas que viven en Honduras cuando vienen a España se da cuenta que la casa donde vivían en Honduras era mucho más grande. Exactamente. Desperdiciábamos incluso el agua de lo que muchos desperdician y no le toman valor allá. En estos países nosotros se necesita muchísimo. Dice Johnny que usted trabaja reparando aire acondicionado. Sí, yo trabajo reparando aires acondicionados y electricidad porque yo me gradué en mi país. Lo trabajo acá pero no tengo. Título español. Título español y por tanto se me es complicado conseguir un trabajo estable. También he escuchado que si ahorra lo suficiente para comprar un carro, su licencia de conducir de Honduras no tiene validez en España. Tendría que hacer un curso, hay que pagar dinero. Exacto. Más de mil euros te cuesta poder sacar la la licencia de conducir. ¿Qué es lo que tenemos aquí Johnny? Mi estudio de grabación. Tiene por nombre Alfa Studio. Hemos hecho aquí algunos videos musicales. ¿Cómo aprendiste a manejar todo eso? Editar videos. Cuando yo estaba en Honduras, por las pocas posibilidades que teníamos allá de poder ir a un estudio de grabación, decidí acercarme más a muchachos que producían. Ya ahora que puedo producir una música me gustaría aprender a producir un video hasta que me metí a querer producir una película que fue lo que hicimos el año pasado. Con actores de calle de Honduras. En su mayoría amigos hondureños hicimos la película que gracias al apoyo de mi radio Catracha tuvimos un buen impacto y una muy buena aceptación con la película a la hora del estreno. Y las personas que quieren ver la película se puede en YouTube. Una inmigrante en España se llama la película y está en mi canal de YouTube Johnny Ranzo. Johnny se anima a cantar unos pedacitos de su canción. Porque ella es una mamá soltera. Pelea por sus hijos con cualquiera. Un ejército puede venir y con uñas y dientes dispuesta a morir. ¡Ey! ¿Qué es lo que nos trae aquí? Este es el certamen que gané como en simpatía. Con esa sonrisa claro. Eso es aquí en España lo hacen. Sí, en Madrid. Y este es que quedé como primera finalista. Por ser la primera finalista me regalaron lo que es esta corona. Otro reconocimiento por éxito. Tiene rostro de mujer. Por una plataforma de Honduras. Soy presidenta del grupo Jamal Alicarílago. Lo que hacemos es bailar punta. Aquí en Barcelona. Esa foto, Johnny, ¿en qué momento fue esta foto aquí? Fue un momento inolvidable para nosotros. Ya que pues decidimos consagrar y ver lo que es nuestra vida con la bendición de Dios. Esta también que ahí donde estaban los hermanos de la iglesia. Eso fue en el día de la boda. Sí. Ustedes ya se habían conocido en Río Esteban, en Honduras. Sí. Es que nos conocemos desde que estábamos pequeñitos. En serio. Su hermano fue marido de mi de mi hermana. Oh, en serio. Ya todos en familia. Ya. Ya todos. Y cómo era Johnny de niño en Honduras. Muy tranquilo. Yo solo cuando iba a su casa lo miraba porque siempre ha sido de de su casa. Esta niña que ahí estaba pequeñita. Creo que tenía como cuatro o cinco años. Uh-huh. Es mi hija. Es su hija. Sí. Se llama Nareini. Cuéntanos, Johnny, esa pizarra ¿para qué es? Para dar clases con los niños y dicen, pa, tengo duda con mi tarea. Pues ellos se sientan en el sofá y pues aquí yo les voy mostrando, sacándolo de ayudas en sus tareas. Guau. ¿Qué es lo que tenemos aquí Rubi? Esto es plátano machucado. Eso es una comida típica de la cultura garífuna. Sí. Esto le llamamos levanta muerto. Levanta muerto. Oiga. Qué tan difícil es conseguir para poder cocinar así aquí. La verdad que no es difícil. Tenemos que ir a la tienda latina o la frutería y ahí encontramos todo lo que necesitamos. ¿Cuánto cuesta una libra de plátanos aquí en España? Bueno, aquí venden kilos. Dos euros. Dos euros. ¿En qué momento y por qué decidiste venir a España? Tenía que venir a luchar por mi hija. Ya a los tres años que ya pues pude tener papeles me fui a buscar. Solo de pensar que me estaba perdiendo los mejores años de mi hija. Claro. Porque yo la dejé cuando ella tenía un año y dos meses. Uh. Y los primeros tres años en que trabajaba? Cuidaba dos niños. Estuve cuatro años de interna y un año cuando se vino mi hija, quedé de externa, mi jefe me compró el pasaje para. Wow. Fui para cuando vine. Sí. Escucho historias de muchachas que la pasan muy mal porque no es fácil dejar su tierra para venir aquí a este horizonte. Sí, porque yo he escuchado casos de que vienen la gente de Honduras. Enfrenta mucho racismo, discriminación, maltrato. En el caso suyo no era así. No, no, en mi caso era todo lo contrario. Aquí trabajando en Barcelona, cuidando ancianos o cuidando niños, ¿Cuánto puede ganar alguien de Honduras? Cuando empecé con mi primer trabajo, yo ganaba setecientos cincuenta y trabajaba doce horas. A medida que iba subiendo el sueldo, pues todos los años me subían cincuenta, cincuenta euros, hasta que terminé ganando novecientos cincuenta en aquellos tiempos. Ahora trabaja en un restaurante. Sí. Los clientes que compran su comida son hondureños o de todo. La mayoría son hondureños. Y los españoles, ¿Qué piensan de la comida de Garifú? Me han dicho que lo que han ido al restaurante, le ha gustado muchísimo lo que es la tableta de coco. Las personas en España que quieren comprar sus productos, ¿Cómo pueden? Bueno, se pueden poner en contacto conmigo al número seis seis cinco seis tres siete uno cuatro siete y también eh me pueden encontrar en mis redes sociales como Rubí Arauz. Bueno, vamos a almorzar con esta gran familia, pero antes, vamos a orar. Señor, le damos gracias por estos alimentos, gracias por este tiempo que estamos compartiendo, gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí, señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver cómo se come la famosa machuca. Se lo pone en la sopa, ¿Va? Con la sopa y de ahí le hace así. Ajá. Aquí y de ahí. Manjar hondureño, ¿Va? A ver. Puro plátano, presente en el Caribe ahorita. Y la sopa tiene ese sabor de leche de coco. Sí. Mmm. Los camarones aquí cuando son grandes se dicen gambas aquí. Sí. En España. Y siempre con poquito de limón, mira. A ver. Johnny, entonces conocías a Rubí cuando era niña, pero después perdieron el contacto. ¿Cómo surgió que se se vieron de nuevo? Siempre las enamoraba por las redes sociales. Desde chiquito ya estaba flechada la corazón. Claro, desde chiquito ya estaba flechado. Tuvieron que pasar casi quince años, o sea que nunca es tarde para confesar su amor. Guau. Pero fue una sorpresa para ti, Rubí, ¿Eso o ya ya sabía más o menos? Sí, más o menos, ya sabía. ¿Cómo estaba de nervioso él cuando te confesó? Estaba bastante nervioso. Estaba así como así como ahorita. Y como ya lo conocía, le voy a dar una oportunidad. Te vivíamos casados. Bueno, vamos a conocer ahora el barrio donde vive esta familia. Vamos a aprender dónde hacen sus compras, cómo son los parques, escuelas, y hospitales para las familias que viven en ese sector. Johnny, aquí estamos enfrente de una iglesia. ¿Cómo es aquí en Barcelona? Las personas van para las iglesias también. Sí, muchas personas visitan la iglesia. En Valencia nos dijeron que las iglesias se llenan pero de puros latinos. Los españoles casi ya últimamente no van para la iglesia. Efectivamente, y como este es una zona donde hay muchos latinos, pues la iglesia se llena mucho de de latinos. Qué bien que hay un parque, literalmente una cuadra de la casa. Es normal en todos los barrios de España. Efectivamente, es muy normal aquí en en todos los barrios de España que puedan apreciar parques de diversión porque este es un país que apoya. La niñez. La niñez. Y si los padres quieren, los niños juegan, y enfrenta en un bar también. Sí, efectivamente, aquí siempre hay bares cerca, mientras los niños están jugando, los los padres están en el bar y siempre, casi siempre. Acabamos de conocer unos seguidores hondureños. Aquí, ¿Cómo es la comunidad hondureña? Son unidos, hay asociaciones. La verdad que la comunidad hondureña es muy unida. Has visto en estos eventos que se ha tenido la aceptación de parte del público hondureño. Johnny, estábamos hablando sobre las asociaciones, los hondureños que vienen recientemente llegando, para sacar los papeles, residencia, nacionalidad, es un largo proceso, pero gracias a Ramiro y el abogado Rafael Serrano, ahora sí se puede. El despacho legal del abogado Rafael Serrano está desde el primer día que un emigrante llega por acá para poderle atender en las distintas circunstancias. Recordemos que aún trabajando sin documentos, tiene derechos y nosotros podemos ayudar a defenderle. ¿Y dónde queda el despacho aquí en Barcelona? Calle Llobregat, en el número sesenta y dos, puede llegar si viene en metro, es lo más fácil, en la L cinco, que es la línea azul, parada Col Blanc, ahí nos encuentra. En el caso de ustedes, ¿Cómo lograron con los papeles y residencia y todo eso? Mi esposa, como ella ya tenía los tres años acá, por medio de asesoría legal, consigues los papeles. Yo en mi caso, pues lo mismo, después de tres años que ya tenía de estar acá, una empresa me dio un contrato de trabajo y pude conseguir también mi residencia. Cuéntanos de esta escuela que está atrás de nosotros, Johnny. Aquí es la escuela donde estudian mis hijos, es una escuela pública. Y es Montessori, en Estados Unidos, en Honduras, eso es sumamente carísimo. Bueno, esta es como semi pública, semi privada, por nuestra situación legal, Barcelona nos nos da. Una beca. Una beca y nosotros solo pagamos el el resto que son cuarenta euros por cada niño. ¿Cómo compararías el horario y la calidad de educación de aquí y de Honduras? Tenemos que reconocer que estamos en un país primer mundista y la calidad de educación es muy diferente. ¿Y el horario que llevan? Nueve de la mañana a una de la tarde. Es increíble porque la metodología Montessori tiene un énfasis en trabajo de equipo, proyectos personales, no es tanto memorizar datos y cosas así. Los niños siempre tienen sus libros que ellos los tienen en la escuela, ellos cuando tienen alguna duda, incluso la escuela nos llama, nos dice traten de poner a los niños un poco más en contexto con tal tema. Eso no es nada fácil para los niños porque tiene que aprender español, garífuna, inglés y aquí catalán. Efectivamente. Otro idioma. Muy difícil para nosotros, no digamos para un niño. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia para los niños y para ustedes en tema de bullying por ser migrante o de otro color de piel. ¿Cómo ha sido para los niños y para usted? Yo no he tenido que pasar mucho por el tema de bullying y racismo. España es un país donde se respeta mucho a las personas por por sus diferencias. Para hacer compras ¿Dónde van normalmente? Venimos siempre a los supermercados latinos. De hecho, aquí estamos en una de las tiendas. Ah, perfecto. Vamos a entrar. Hay productos hasta hondureños también. Sí, hay muchos productos hondureños. Mira este. Ajá, sí, 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 sí. Mira el chile de Olancho. Ah, mira cenitas. También vende la leche de coco. ¿Esto es lo que usa su esposa? Sí. Bueno. Muchas veces nosotros usamos esta, otras veces nosotros compramos el coco natural. Ah, bueno. Para hacer una sopa de coco, ¿Cuánto de eso necesita? Nosotros necesitamos una o dos. Y para comprar plátanos y verduras y cosas así, ¿Dónde va? Nosotros tenemos una tienda bastante cerca, una verdurería. Grande la sandía aquí va. Sí, muy muy grande, conseguimos aquí nuestro plátano, nuestros guineos. Johnny, mira, aquí miro un montón de grafiti. En Honduras, normalmente, si miramos grafiti así, significa que aquí no vas a entrar. Este tipo de cosas en Honduras, te están advirtiendo que no pases. Aquí tú puedes caminar tranquilamente con tu teléfono en cualquier parte. ¿Cómo fueron esos primeros días cuando aterrizaste en España? Es muy bonito cuando tú sales de Honduras por primera vez, pero también sí que es cierto que te topas con muchas barreras. ¿Por qué decidiste irse de Honduras? Allá, aunque yo me gradué de técnico en aire acondicionado allá, y siempre encontraba trabajo, nuestra paga es muy poca. Trabajando en San Pedro Sula, en el año dos mil trece, ocho mil, nueve mil lempiran, y eso era lo que yo ganaba. Muy difícil tener que salir adelante con esa cantidad de dinero y con todo lo caro que está la cosa en nuestro país. Yo sé que tienes familia todavía en Honduras, cuando quieres mandarles una ayuda. Venimos a un sitio como este, solo con nuestro pasaporte, lo mostramos, y podemos enviar el dinero para nuestros parientes en en nuestro país. Este país es muy duro, como como cualquier país, cada vez que uno sale, un día de trabajo duro, se ganan entre sesenta euros al día, es muy duro, es muy duro. El margen de ahorro es demasiado pequeño, y tienes que hacer mucho sacrificio para poder ahorrar un poco. Aquí me encuentro con un seguidor. ¿De qué país eres? De Bolivia. Bolivia. ¿Algún saludo a los amigos de Honduras? Hola. ¿Cómo se siente que hay seguidores de Bolivia, otros países que ya son grandes fans de Honduras a través del canal? Podemos sentir el gran aprecio que te tienen cuando vamos caminando por la calle. Bueno, estamos acercando un una parada de bus. Sí, aquí está marcado todos los puntos. ¿Cómo funciona y cuánto cuesta? Nosotros compramos una tarjeta mensual y pagamos veinte euros mensuales por una por una tarjeta. ¿Cómo fue la sensación la primera vez que montaste un autobús aquí en España? La verdad que yo estaba muy encantado porque a medida que vas avanzando en el autobús vas encontrando muchos de estos sitios emblemáticos que nosotros allá en nuestro país solíamos verlo por la televisión. Pero no te perdiste su parada de estar viendo tanto ahí. De hecho algunas veces me perdí, pero bueno, ahí siempre nos encontramos como dicen. Johnny, cuéntanos, ¿Dónde estamos ahora? Ahora mismo estamos en una clínica. En Madrid y en Valencia nos dijeron que donde ellos el servicio médico es gratis. ¿Aquí en Barcelona? Sí, efectivamente, eso es una muy buena ventaja que tenemos en el momento que te sientes mal, tú solo vienes, te atienden sin ningún costo. ¿Y la calidad de servicio? Muy buena la calidad del servicio. Los medicamentos tienes que comprarlos en la farmacia, pero te salen a muy bajo costo. ¿Hay que sacar alguna tarjeta o algo? Por medio de tu tu hoja de pasapuerte y tu hoja de empadronamiento, ellos te registran y te dan el carnet para que tú puedas ir a atenderte en caso de emergencia. Conocimos la gran historia de Johnny y Rubí, un reencuentro que cruzó un océano entero. Aprendimos las ventajas y desventajas para los migrantes hondureños aquí en Barcelona para apoyar esta gran familia. Puedes contactar a Johnny para que te repare su aire acondicionado o a Rubí para comprar las tabletas de coco y comida garífuna. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye, Wittifinafi, y sayonara.